Hola, muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Lo primero debe ser lo primero. La solidaridad con la Comisión Especial de Transformación y Depuración de la Policía Nacional. A ellos el Estado les ha encomendado la depuración de la policía. Esa debió ser responsabilidad de todos los gobernantes. Desde que se crió esta Policía Nacional Civil. Criar mecanismos de depuración. Que no se hicieron. Que se hacen hasta ahora. Y que cuesta. Y que el Estado mismo le ha delegado a tres, cuatro personas, incluyendo el Secretario de Seguridad, que lo haga. Sin dinero a cambio. Sin beneficio a cambio. Es decir, lo que quiero manifestar es, sin salario a cambio. Cuidado de aquellos que toquen a estas personas que conforman esta comisión. Cuidado a los policías que toquen a estas gentes. Cuidado. Se meterán contra el Estado de Honduras. Y el Estado de Honduras tendrá que ubicarlo donde quiera que estén. Es que es el Estado de Honduras que ha aclamado desde hace tiempo que se depure la policía. Algunos deben estar molestos porque creen que han sido injustos. Estos miembros de la comisión, al suspenderlos, al cancelarlos por reorganización. Y miren que hasta en eso han tenido cuidado. Cancelarlos por reorganización, por reestructuración. En todo caso, si algunos han cometido, algunos ilícitos. Será el Ministerio Público el que construirá requerimientos fiscales y los presentará en los tribunales de justicia. Que yo sepa, a ningún policía han suspendido, han cancelado por corrupción. Que yo sepa. Mire, que yo paso muy pendiente de todo lo que acontece en el país. Algunas cosas se me pasan, pero esta estoy seguro que no se me ha pasado nada. A nadie han cancelado por corrupción. Cancelamiento dice por reestructuración, por reorganización. Ratificación, suspensión, en algunos casos, por las publicaciones de Diario Heraldo y el New York Tain en relación a las muertes de dos distinguidos hondureños, Alfredo Holanda Verde y Aristide González. Entonces, si las amenazas que han denunciado los miembros de la comisión vienen de policías que se sienten molestos, y si realmente tienen la intención de acabar con la vida de alguno de ellos, tengan cuidado. Porque se estarán metiendo contra el Estado. No habrá espacio para ningún policía del cual se dude ha participado en un crimen de estos, donde esté seguro en territorio nacional, sin que haya un hondureño que lo denuncie. Aquí está este, del que el Estado sospecha que es el autor intelectual o material de la muerte de un miembro de esta comisión. No tendrán cabida ni tranquilidad en Honduras si materializan un crimen de esos. No tendrán cabida. No tendrán cabida. No habrá nadie que los desprecie o que los denuncie. Rectifico, no habrá nadie que les permita que sigan viviendo en impunidad sin que los desprecie o los denuncie. Con todo y las imperfecciones, sujétense al Estado de Derecho. Demuestren, si construye requerimientos fiscales el Ministerio Público contra algunos de los que han sido cancelados por reestructuración, pues a defenderse en los tribunales y a demostrar con papeles, con evidencias en los tribunales que no tiene razón el Ministerio Público. A defenderse. A defenderse. Pero no es matando a un miembro de esta comisión o ensañándose contra una esposa o esposo de los miembros de esta comisión o contra una hija o un hijo que van a ganarse el respeto de la hondurianidad. No. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Recibirán la repulsa y el desprecio de toda Honduras. Yo pido que, si nadie ha sido cancelado por corrupción, sino que los expedientes están en el Ministerio Público, si estos llegaran a presentar requerimientos, defiéndanse conforme dicta el Estado de Derecho. Ahí demuestren que no son corruptos. Pero entonces, ¿por qué amenazar o por qué materializar un asesinato contra una de estas personas o sus familiares? No. Si se meten contra esta gente, se están metiendo contra el Estado de Honduras. Se están metiendo contra la comunidad internacional. Miren el apoyo que recibió esta gente ayer. Es que no solo no habrá cabida en Honduras, sino que no tendrán cabida en ningún pedacito de tierra del globo. Yo así lo veo. No tendrán tranquilidad en ningún pedacito de tierra del globo sin que los persiga la justicia nacional o internacional. No puedo menos que solidarizarme con esta comisión. Si hemos clamado que haya depuración policial desde hace tiempo, no puedo menos que ser solidario y comprometido con esta comisión que sin tener beneficios, sin ganar un salario del Estado de Honduras, arriesga su vida por hacer una labor que le correspondería a las estructuras de gobierno. Pero que estas mismas, estas mismas han fracasado desde hace tiempo. Unos, porque se desentendieron, tenían miedo. Otros, porque han llegado a la conclusión que por sí solos no podrán, que si no es con el concurso de la población, de la sociedad, no podrán hacer esta tarea. Entonces, sed de buen hondureño, ser solidarios con estos hombres y mujeres que ayer dijeron nos amenazan a nuestras esposas, nos persiguen a nuestras esposas, andan intimidándonos psicológicamente en nuestras colonias, preguntando que dónde vivimos nosotros, que cómo vivimos, que en qué carro nos conducimos. Estar luchando a favor del Estado de Honduras y tener en contra a un grupo de personas que son, que es un potencial riesgo de que nos quiten la vida. Es para buenos hondureños y esta gente de esa comisión son buenos hondureños. Si lo menos que podemos hacer con ellos es ser solidarios desde cualquier trinchera. Yo esperaría hoy que el sector privado, que el sector organizado, yo esperaría hoy que recibieran comunicados y que se pronunciaran y fueran solidarios todos los hondureños, organizados y no organizados con esta gente. Que sientan que no están trabajando solos, porque aún y con estas amenazas han dicho no nos van a intimidar. Eso es de patriotas, eso es de buen hondureño. Así que espero la solidaridad del Estado, espero la solidaridad de todos nosotros, de todo el pueblo, con estos miembros incluido el Secretario de Seguridad que han denunciado que los están amenazando a muerte a ellos y a sus familias. y a sus familias. Gracias. Gracias.